Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com De la prensa escrita a la televisión No es fácil, créanme, pasar de la televisión a la prensa escrita Y Mike lo hizo, además de un periodista Obviamente fue un ser humano, pero no un ser humano especial Con Tracy todo el tiempo, con los amigos Es decir, más allá de las cosas periodísticas hay otro Mike Así como hay varios capítulos en la vida del Mike periodista y activista También hubo ese gran ser humano Mike era siempre estar ahí por otros Y digo, lo digo como amigo y como compadre Me lo dice mucha gente también como amigo El recordar de Mike ese sentido de cuestionar siempre la autoridad Sea, fuese la guerrilla del FMLN, fuese los gobiernos de derecha Fuese quien fuera, Mike siempre tenía ese sentido de cuestionar la autoridad Y segundo, el sentido de sentirse molesto De una manera positiva ante la injusticia Cualquiera que fuese la injusticia Siempre estaba el Mike que iba a poner su palabra Su enojo y manifestarla de ninguna forma Que encontró el Comité para proteger a periodistas No podía encontrar a alguien mejor para ese trabajo Aquí en México que Mike Porque tenía toda la historia de periodista Pero además esas características personales De no tenerle miedo a nada De estar siempre contra la autoridad De manifestar su enojo ante la injusticia Y por supuesto, tenía un perfecto español Porque había vivido parte de su tiempo como niño pequeño aquí en México Entonces me parece que fue una suerte para el Comité Fue una suerte para los periodistas mexicanos Que lo trataron y que recibieron su ayuda Y creo que para todos Que Mike estuviera en ese puesto en el momento adecuado Surgió la posibilidad de que él se desempeñara Como el representante del CPJ en México En un momento, obviamente, como ustedes saben Donde la prensa mexicana El derecho a la libertad de prisión en México Vive en una profunda articia Yo creo que Mike desempeñó un rol clave Como defensor de los derechos humanos Me ha recordado como alguien que estaba en la vanguardia De esta grave crisis de libertad de prisión en México Pero a mí siempre me sorprendió su capacidad de investigador Meticuloso El rigor que aplicaba a cada uno de los casos Los detalles que podía extraer La confianza Que lograba En gente que estaba aterrorizada Eran notables De más que era la partida No tenía pelos en el lenguaje Delante de quien esté Mike podía decir lo que pensaba Sin ningún tipo de florito Que a mí me dijo Mike Fue su cualidad de sumar Era una persona De enorme sensibilidad De una generosidad sin límites Y de un corazón muy grande Y la verdad que Sus palabras y sus acciones En defensa de la libertad de prensa Van a ser una inspiración Y van a seguir siendo una inspiración Para todo lo que trabajamos en México Lo echamos mucho de menos Y cuesta mucho hablar del pasado Hoy con Mike Y sobre todo su sentido de humor Sus ironías Su coraje Su valentía Pero sobre todo su amistad Está siempre Mike Quisiera leer un poema mío Que refleje el estado de violencia Que atestigó Mike Durante sus años en México Lo voy a leer en su opción El poema se titula En tiempos de violencia En tiempos de violencia Hay ángeles que vuelan Sobre las calles desoladas Como si llevaran alas y es Con terminales de rayos En las manos Se configuran En los antros del alba En busca de la materia gris Eje de eje Corriendo por las carreteras Alarmados No traen ropajes Y joyas celestiales Ni caras fulgurantes Ni voces musicales Se sabe que están aquí Por una huella dorada O por los dedos transparentes Que acarician Una boca Una teta Ensangrentada Escapan de los retenes militares Y de las esposas De los policías federales Acurrucados En el rincón De un baño O del closet Donde hay Cato encerrado Saltan con una sombra Para dar agua A los ametrallados Con almohadas Rellenas de nada Recorren los basureros De la madrugada Donde reposa La cabeza De la mujer Violada En tiempos de violencia Hay ángeles En esta nada Espero que Mike En Esquiduras Angelicales Sea uno de estos ángeles Que recorren Calles desoladas Gracias Gracias